Invitamos a toda la comunidad ciberense a que nos ayuden a denunciar a las personas que están abandonando los perritos en las vías públicas. Hemos encontrado ya esta semana alrededor de tres casos de abandono, donde no hay nadie que nos pueda ayudar a denunciar a estas personas y a poderlos sancionar. Nuestro mensaje es que vamos a ser muy fuertes y vamos a sancionar con las multas más altas a todas estas personas que dejan abandonadas a sus mascotas. Y que nos ayude la comunidad para que entre todos cuidemos el bienestar animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!